Para el equipo de Burros Blancos, esto, viene a Ríos, viene a Ríos, viene a la presión, viene a la presión, ahí está, Chacón y Juegos, vamos, de la nube de Cepellas, con elante con el triunfo, 21 puntos al barrio, con el marcador final, Ríos, de Cepellas, 21 puntos, Burros Blancos, después de haber tenido una temporada perfecta en la conferencia nacional el año pasado, encuentra su primer domingo.